Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscarías en otra parte Ya ves, pero dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para bien sincera, que si le importara para otra persona Si los valorara Pero que qué es lo que vamos a hacer Que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que era solo juego de tu intimidad Me hubieras sabido que querías jugar, que era solo juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importara para otra persona Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Oye Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego De vista por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Gracias a ti y a toda tu maldad Fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Gracias a ti y a toda tu maldad Me están dando ganas de sentirme Me están dando ganas de sentirme Bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te contiré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Y para perdón De alguien Mejor que tú Te voy a dejar Para no volver Necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia Me hace Los mandados Y te contiré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Le dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ir Y va sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste El corazón Y si pudiera Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos Un propósito Nada de eso Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea lo que Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos Te lo extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te canta El cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer Tu vida Lo único que quiero Que tú seas Es que yo no puedo Rehacer la mía Dime si recuerdas El primer viaje Que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente Aún sientes lo mismo Y si no quiere decir Que nos perdimos Pero no sé que dentro De tu vida Todavía sigue vivo El sentimiento Que el primer día Nos unió Yo sé que dentro Se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enojado ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname Para no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname Por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti No puedo respirar Buenoanda Te duele lo mismo Veloz Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Mas tengo miedo de pegar mi corazón Y confesar que en todo la luz se esperó Yo no puedo imaginar Que en vez de mí Si te perdiera un día Y una noche se desperta por lo que hay Y después me entrego De ser situado en las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que te toque lo de perderte a tu vez Necesito hasta que Dios se amas Para separarte de mi vida Esta locura es decir que lo que quiero Es quitar las apariencias Ocultando evidencias Y es más por qué seguir viviendo Y no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Ya no puedo engañar Y me muero de las sedes Yo te quiero es que todo Necesito de tus besos Que se espalda a mis días Pero sin ti no sé qué hacer Y ser sin ti Yo quiero que te colocas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me dejan Así es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me dejan Así es que te quiero más que a mí Es una locura Es decir que no te quiero Evitando esas apariencias Ocultando evidencias Es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Y con eso Yo sé que te amo Ya no me es mentira Si me muero de las sedes Yo te quiero es que todo Necesito de tus besos Que se espalda a mis días Ya sin ti no sé qué hacer Que se sin ti Yo quiero que te colocas más de mí Son mis temores Los que me dejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me dejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alegran Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alegran Lo siento es que te quiero más que a mí Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame 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 Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Que no quiero estar así Sálvame Quiero poder verte 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 Y volver a ser feliz Pero ¿qué creo que vamos a hacer? Sálvame 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 Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida fratea A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el culo No sé Solo se viven una vez Solamente me queda A pensar lo que fuimos un día Que agonía Toda una vida fratea A ignorar como no limpias A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Yo sé Yo sé que me decías más Amores como el culo Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar No sé Yo sé que me decías más Amores como el culo Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía app 600 Está claro Y ahora sí Te vas a ir Está bien Si tú lo decís Decir Yo prefiero sufrir Un par de meses Tu partida A vivir aferrado A tu amor Toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre No puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero porque no que vamos a hacer Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces Y un amor como el mío te lo juro en esta vida Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No fueron suficientes No fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Te dictas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Cuando me acariciaban Otras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Sente todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo lo merecía Me vas a extrañar Ya pues solo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Sente todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo lo merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Supiste valorarme Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie te hará Lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Yo tengo una maestría A quien no lo merecía A quien no lo merecía Oye Me hubieras dicho Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera Me hubiera medido Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo objeto De tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si Los valorara Pero que que es lo que vamos a hacer Mi amor Mi amor Mi amor Pero dijiste Que tu veías esta vida conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Oye ¡Ey! Quedarme a tu lado No me dio No me dio Buen resultado Siento decirte Que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes En su ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Y a toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte ¡Ey! 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 Si esto fue un juego Veaste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Mi gusto reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontré De que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso si va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer La vida Lo único que quiero que tú seas es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi No es secreto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti No Me Me No 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 Entonces Gracias.